¿Cómo le va? Un feliz reencuentro, esperamos que sea así. Comenzamos un poco tarde, pero comenzamos el 2008 con ustedes, aquí en esta señal de Metro para toda la República Argentina y también para países límites. Fernando. Bueno, muy buenos días para todos y la posibilidad de reencontrarnos y claro, y hacer con este día, este día viernes, un resumen, por lo menos en esta primera edición, ¿no? Ya que es el viernes, después tiene las sucesivas repeticiones, pero hacer un resumen de la semana y los temas más importantes que se han destacado. Sin lugar a dudas, el tema del conflicto del campo, la situación planteada con los gremios, la situación planteada con las elecciones para renovación del Parlamento italiano. Bueno, muchos temas que vamos a ir desarrollando ya a partir de este momento y hablando del tema del campo, vamos a hablar con una diputada nacional, diputada de la Unión Címica Radical, diputada Silvana Giudice. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, diputada, hay un paréntesis de 30 días en el cual va a haber una mesa de negociación, el gobierno, los sectores del campo, también pueden participar los propios legisladores nacionales. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de entendimiento entre las partes? Bueno, creo que se parte de una situación conflictiva por la manera en que el gobierno manejó este conflicto. Bueno, hubo 13 días de paro antes del día, digamos, de la movilización y de los cortes de ruta, donde el gobierno no emitió ninguna opinión ni fijó interlocutores ante el conflicto del campo. Desde el bloque de diputados radicales veníamos trabajando en distintas propuestas sobre el tema de retenciones, pero también sobre una política integral agropecuaria que es lo que falta. No podemos decir ahora y demonizar ahora a la soja como un yuyo cuando en realidad fue este mismo gobierno quien durante estos cinco años del gobierno de Néstor Kirchner se benefició a través de las exportaciones y del precio internacional de la soja, tanto que una gran parte del superávit y del pago de deuda que pudieron hacer fue por este crecimiento de la soja. Entonces, en el momento en que se profundiza el conflicto, yo le asigno la responsabilidad íntegramente al gobierno y lo demás, por supuesto, fueron reacciones de un sector que se sentía sin respuesta. Este impas que se abre de 30 días, yo no lo veo con demasiado optimismo porque estamos viendo que los reclamos del sector son legítimos y no tienen un correlato en la propuesta que hizo ahora el gobierno. Es más, los productores en el corte de Gualeguaychú decían, ¿para qué nos van a devolver? Porque en vez de devolvernos no eliminan el alza de las retenciones y es muy lógico esto. El kirchnerismo habla de redistribución de la riqueza y nosotros hablamos de que está fracasando el modelo. No hubo una política estratégica en el tema agropecuaria y esto puede condenar a la Argentina a años de problemas en el desarrollo y en el crecimiento. Vamos al tema vacuno. Todas las políticas que se establecieron hasta el momento fracasaron. Desde el impedimento de exportación hasta la reserva de los terneros, todas esas políticas fueron espasmódicas y fracasaron. Y no crecieron la cantidad de cabezas en la Argentina. El tema lácteo, que la presidenta en su discurso dice, le estamos dando subsidios a los tamberos, estaban los tamberos en los cortes de ruta y decían, nosotros no recibimos los subsidios. Entonces, me parece que lo que el gobierno debe entender en estos 30 días que se le otorga de impasa al conflicto, es que hace falta una política de fondo y no simplemente estas medidas espasmódicas que van y vienen a contramarcha de lo que piden los productores y favoreciendo más que nada la acumulación y la apropiación del excedente por parte del gobierno sin ninguna discusión en el Congreso y vulnerando todo el sistema de coparticipación federal. Habría la sensación como que hay un diálogo de sordos, parece, entre lo que dice el gobierno, entre lo que responden los hombres de campo. Ahora, yo a veces también hago esta pregunta, ¿por qué estas reuniones que se van a hacer ahora, durante estos 30 días, no se hicieron durante la primera quincena o la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero? Es que justamente lo que decía al principio, el gobierno subestimó este conflicto. Y el mismo miércoles, antes de la Semana Santa, yo tuve oportunidad de recorrer los cortes de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y uno se daba cuenta, al conversar con la gente, que ese reclamo era genuino, que no era la oligarquía o los grandes productores o los pools de siembra. Ahí estaban los chacareros, los productores, los que nunca salen de sus campos para reclamar y ahora habían tomado la decisión de reclamar. Eso se produce por un paro de 30 días o por años de falta de interlocución y de compromiso del gobierno con el sector. Y cambiando de tema, yendo a su comisión que usted preside en la Cámara, cuéntenos qué novedades tenemos. Bueno, no puedo dejar de relacionar las preocupaciones que estamos teniendo en el tema de libertad de expresión con el conflicto. Sobre todo quiero referirme a la noche del 25, cuando la gente, apoyando la protesta del campo, sale a la Plaza de Mayo y es desalojada violentamente por grupos afines al gobierno. Lo hemos visto en todas las cámaras, en todos los canales de televisión, en directo. Cuando ingresa el sector de Delía a la plaza, la policía que estaba apostada en ese lugar desaparece. Hicimos un pedido de informes, hicimos un pedido de interpelación al ministro de Justicia, porque nos parece importante que venga al Congreso a explicarnos si esto responde a una orden del gobierno nacional o fue una decisión de la policía en ese momento. Es muy importante esto porque va directamente relacionado con la visión del gobierno. Este gobierno dice ser abanderado de los derechos humanos, pero resulta que estos dos derechos tan importantes del conjunto de derechos humanos, como son la libertad de expresión y el derecho a peticionar ante las autoridades, fue vulnerado el martes 25 en la plaza ante, no puedo decir la connivencia, pero por lo menos que el gobierno estaba enterado de lo que pasaba y que no tomó ninguna decisión para garantizar el derecho de protesta a la libertad de expresión en la Argentina. En las mismas horas, en el sector de la Plaza de Mayo, un editor de un diario perfil, Jorge Pontevecchia, también fue agredido físicamente por algunos grupos afines al gobierno y tampoco desde el oficialismo se dio una explicación sobre esto. Si sumamos estos hechos del martes o de la semana del conflicto a los discursos cada vez más inflamados que la presidenta Kirchner hace criticando a los medios de comunicación, me parece que estamos en una situación de mucha vulnerabilidad de la libertad de expresión en la Argentina. Ha dicho en su último discurso en la plaza ante 100.000 personas que los medios respondían a generales multimediáticos, como en algún momento salieron los tanques a la calle, ahora eran los generales multimediáticos, y criticó a la caricatura de Hermenegildo Zabat. Hermenegildo Zabat es un dibujante y humorista reconocido internacionalmente y la presidenta hace una interpretación de esa caricatura y pone en un discurso de muy alto tono una crítica a los medios opositores. Ella habla de los medios de oposición. Y creo que este discurso presidencial no hace bien, sabemos cómo son estas cosas, cuando hay una línea política, en general hacia abajo, las decisiones tienden a ser más papistas que el Papa. Hace poco se llegó al absurdo de prohibirle a una producción televisiva el uso del cabildo, porque pensaban que Enrique Pinti en el programa de Majul podía criticar al gobierno. Estamos en una situación delicada. No la censuramos, lo que pasa es que la música, con todo respeto, nos echa. Gracias por venir. Gracias a todos. Estamos en contacto durante todo el año. Gracias a todos. La pausa con ustedes, ya hablamos.